Sin saber que existías Te deseaba Antes de conocerte Te adiviné Llegaste en el momento En que te esperaba No hubo sorpresa alguna Cuando te vi El día que cruzaste Por mi camino Tuve el presentimiento De algo fatal Esos ojos me dije Son mi destino Y esos brazos Morenos sonido gal El día que cruzaste Y esos brazos me dijeron Son mi destino Y esos brazos morenos Son mi hogar 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 Gracias por ver el video.